Gas, gasolina y diésel subirán todo el año en otros detalles. Policía Federal presenta al Chiquilín. Y en más información, 48 horas más para retirar aguas negras en Chalco. Que estén bienvenidos, muy buenas tardes, bienvenidos a Baciones Noticias. Soy Cristian Márquez, quédese con nosotros. A continuación le presento las noticias más importantes. Deje de comentarle que el secretario de Gobernación, Fernando Gómez Montt, anunció que el presidente de la República, Felipe Calderón, acudirá a Ciudad Juárez. El secretario de Gobernación, Fernando Gómez Montt, confirmó la visita del presidente Felipe Calderón Hinojosa a Ciudad Juárez el próximo jueves. El mandatario anunciará la nueva estrategia de los programas sociales consensurados con la población y en lucha contra la delincuencia organizada. Fernando Gómez Montt y el gobernador de Chihuahua, José Reyes Baeza, hacen hincapié en la necesidad de blindar los programas sociales de los apetitos políticos y electorales. Por su parte, Fernando Gómez Montt expresó que se han escuchado las propuestas de los diferentes sectores de la comunidad y se han articulado una mesa de cuatro temas fundamentales en atención a los problemas de los habitantes de esta ciudad, tales como los derechos humanos, empresariales, religiosos y de sociedad civil. Y como le comentaba al inicio del noticiero, el gas, la gasolina y el diésel subirán todo el año, esto en periodos mensuales. Los aumentos que Petróleos Mexicanos aplicará este año a la gasolina, gas y diésel le permitirán captar 116 millones de pesos adicionales de acuerdo con la estrategia de precios adoptada junto con la Secretaría de Hacienda y de Energía. Están previstos ajustes mensuales hasta alcanzar los incrementos señalados y en función del comportamiento de los precios internacionales de combustibles. En las proyecciones federales del cierre 2009 al cierre 2010, el gas natural se habrá incrementado 22%, la gasolina magna 10.5%, el diésel 8.3%, el gas licuado 5.7% y la gasolina premium hasta un 3.8%. Y en otros detalles presentan al hermano del Teo, alias El Chiquilín. Este martes la Policía Federal presentó a José Manuel García Cimental El Chiquilín, hermano del Teo y a Raidel López Uriarte, El Muletas, junto con otros 11 presuntos integrantes del cártel de Sinaloa en Baja California. Los 11 presuntos cómplices del Chiquilín y El Muletas fueron detenidos en un operativo realizado de la Policía Federal y el Ejército en la ciudad de Tijuana. José Manuel García Cimental había asumido liderazgo de la organización con el apoyo de López Uriarte tras la detención de El Teo. Según datos, la célula delictiva del Chiquilín y El Muletas utilizaba autos robados para realizar secuestros, robar droga y operaciones contra sus enemigos. Y para todos los habitantes de Chalco en el Estado de México, se anuncia que faltarán 48 horas más para retirar las aguas negras. Al menos 48 horas más tardarán en retirar las aguas negras de las colonias inundadas en Chalco. Así lo informó José Luis Luege, director general de la Comisión Nacional del Agua. A su vez, aseveró que a las 8 horas de este martes, iniciará una nueva operación para tratar de cerrar de manera definitiva el boquete. Asimismo, dijo que era una operación complicada porque es un canal que sigue derramando aguas negras y esto impide que se realicen los desagües. Y en más información, 14 colonias que se vieron severamente afectadas por estas lluvias aquí en la Ciudad de México, el gobierno del Distrito Federal anuncia que van a estar exentas del pago del agua y del predial. El gobierno del Distrito Federal publicó este martes en la Gaceta Oficial un acuerdo para que los propietarios o poseedores de inmuebles en las zonas afectadas por las inundaciones del pasado 3 y 4 de febrero queden exentos del pago del predial y agua. El gobierno del Distrito Federal condonó del pago de impuestos a 14 colonias de las delegaciones Venustiano Carranza, Iztaparapa, Iztacalco y Gustavo Amadero. La Administración Tributaria y el Sistema de Aguas de la Ciudad de México se encargarán de las condonaciones, mismas que entrarán en vigor desde hoy martes. Para Ovaciones Noticias, Silvia Cervantes. Es momento de irnos, gracias por habernos acompañado aquí en Ovaciones Noticias. Lo invito a que usted ingrese a nuestro portal en internet en www.ovaciones.com Soy Crisar Márquez, a nombre de todos los que hacemos Ovaciones Noticias. Gracias, nos esperamos el día de mañana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!